Y si, se peló muchísimo, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, teníamos que hacer respetar a la localía y hoy hicimos eso, y gracias a Dios nos vamos a traer a la punta. Y bueno, así de tranquilidad. Y claro, pero bueno, yo creo que la humildad que estamos teniendo, y si seguimos así, yo creo que vamos a llegar más lejos. 40 puntos y punteros absolutos en el torneo. Y si, ese es el objetivo nuestro, todos los días estamos entrenando para esto, y hoy logramos un triunfo que es importantísimo contra el primero que fue la U, y bueno, ahora disfrutate en este puntero. ¿El primero o el segundo tiempo te quedas con Real Garcilaso? Dígame, por sinceridad. No, yo lo llevo con el primero y el segundo, porque teníamos que poner todo, y bueno, hoy hicimos eso, y bueno, jugamos con un gran equipo que es la U, y dejamos los tres puntos acá en casa. ¿Qué sentiste cuando se pusieron abajo en el marcador? No, que iba a ser difícil, nosotros sabíamos que ella y Ani con todo, pero justo le tocó una pelota ahí a Ruidía que nos perdona, y bueno, hay que seguir remando, tenemos que seguir remando, y bueno, así hicimos, y gracias a Dios están a punta.